Le doy gracias a Dios primeramente por tenerme aquí en este lugar, alabando y glorificando el nombre de Dios. Tuve toda la vida, siempre me gustó mucho las drogas, siempre un día ya cansado, un día domingo 16 de septiembre vine a este lugar necesitado de Dios, cansado de vivir una vida llena de drogadicción, de marihuana, éxtasis, de ácido, de LSD, de cocaína, de gripe, de todo lo que puede existir, de drogas. Y Cristo ese día, el pastor me acuerdo que pide lo que quiera y yo le dije Señor, si Tú eres poderoso, yo cámbiame Señor. Quiero dejar el alcohol primeramente porque sí había dejado una vez el alcohol tres días, pero al tercer día mi hijo decía, ya está bravo mi papi porque no ha tomado tres días. Ahora llevo tres meses, quince días, hoy día cumplo, tres meses, quince días para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Pensaba que esto era imposible, yo pensaba que iba a morir en las drogas. Era un hombre trabajador, un hombre supuestamente honesto, un hombre que estaba con mi familia, pero sinceramente me faltaba lo esencial de la vida que es el Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros estamos sin Dios, hacemos una cosa y decimos, pero qué es lo que pasa conmigo y volvemos y caemos al otro día y qué es lo que pasa conmigo. Porque verdaderamente nada nos llena, ni las drogas, ni el alcohol, nada nos llena, solo el Señor Jesucristo puede llenar nuestras vidas de una forma impresionante. Le doy gracias a Dios y por eso, para la honra y gloria del Señor Jesucristo, le doy muchas gracias a Él y a mis pastores y a todos ustedes. Bienvenidos y también le doy gracias porque esta noche miraba yo a todos mis amigos como Brian, Brian, Brian y esta noche fiesta. Y verdaderamente yo le digo que sí tengo fiesta, pero con el Señor Jesucristo, aleluya. Que esta es la verdadera fiesta, esta es la verdadera fiesta para la honra y gloria del Señor Jesucristo. Esto es fiesta, estamos de fiesta con el Señor, aleluya. Dios les bendiga, hermanos.